Renuncia legal. El siguiente contenido audiovisual fue creado con propósitos educativos y sin ánimo de lucro por Alunfacilidis. El uso o venta de este material sin aprobación puede ser sancionado penalmente por el artículo R7 de la Tierra. Tierra era un planeta habitado por una especie inteligente llamada Humanos en el año 2026. Hasta que un día varios seres vivos de otros planetas aterrizaron sin previa autorización. Estas personas buscaron trabajos para poder ajustarse a la economía del país, pero nadie quería dárselos por ser de otros planetas. Lo que un 15% de ellos recurrió a delinquir, dando mala imagen pública a los recién llegados. Hace muchas protestas por parte de los humanos y extraterrestres. Firmó un tratado de paz para que todos pudieran tener los mismos derechos y poder convivir sin problemas en el planeta Tierra. Luego de un par de años el planeta presentaba un problema, la escasez de recursos y la sobrepoblación de alienígena. Así que la única opción viable que podían tomar los humanos era abandonar el planeta Tierra e ir a búsqueda de un nuevo hogar. Kandor es lo que queda de la Tierra a los seres que no necesitan alimento para vivir. Pero... ¿qué pasó con la economía? Sus humanos se habían ido y se habían llevado su moneda con ellos. Lo que el planeta necesitaba una nueva forma de organizarse, menos de 10 meses lograron crear un sistema funcional. Una economía que se basaba en la música. Se fabrican instrumentos, se venden instrumentos, componen música o compran música para vivir. Los mejores músicos del mundo están en la cima y se les trata como dioses. Ya no existe la religión, tampoco la variedad. Todo está encerrado en lo que pueda ser una nota musical y un instrumento. Actualmente, Aldoan Facility está trabajando en hacer que la vida sea mejor para nosotros, creando instrumentos tan simples que los podrás tocar con solo mirarlos. Y cuando vuelvan a la Tierra para el Cintadium, el evento del siglo, anunciarán los grandes avances que nos vienen prometiendo desde hace tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!